Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gael Hoy les traigo una aventura Pues de aquí vamos a ir a subir A un cerro, un cerro que está Pues de aquí cerca de mi casa, ya hemos Preparado bien, así que pues sin nada Que decir, comencemos Bueno chicos, pues ya cerro la casa Ya vamos a ir rumbo a donde vamos a ir De aquí a allá son como unos 20 minutos más o menos Así que ahorita les sigo grabando Bueno chicos, pues a donde vamos a ir va a ser Allá, a ese cerro que se ve ahí Así que pues, vamos a ir avanzando Bueno chicos, pues ya vamos Aquí a la mitad del puente donde tenemos que subir Así que pues ahorita este Ya les empieza a grabar donde vamos a empezar a subir El cerro Bueno chicos, pues ya estamos aquí en las escaleras Aquí es donde vamos a empezar ya a subir Y pues miren, son las 5.56 A ver este Y ya a la hora que subamos Perdón, vamos a ver cuánto tiempo nos hicimos Y bueno chicos, pues ya estamos aquí en la quinta parte de las escaleras Y bueno, pues voy a tomar un poco de agua Bueno chicos, pues miren Aquí me encontré este árbol, perdón De capulines, así se le llama aquí Así que vamos a probarlo Miren cómo es Miren, vamos a probarlo Bueno chicos, pues ya hemos llegado aquí a la mitad de las escaleras Que pues de hecho es la mitad aquí del cerro donde vamos a subir Y bueno chicos, pues miren Ya hemos llegado como aquí a un área de juegos Un área de descanso Así que vamos a estar aquí unos 5 minutos Y ahorita seguimos Bueno chicos, pues ya pasaron los 5 minutos Este, mira que horas son Así que pues vamos a seguir Pues miren Este, ya vamos a llegar Yo creo que son menos de 10 minutos Unos 7, 8, no sé Así que pues sigamos Y bueno chicos, pues otra cosa Aunque pues ya es tarde Ya pasé más de las 6 Hace muchísimo calor Miren Así que pues seguiremos Soportándonos a llegar Vamos Chicos, pues ya estamos a punto de llegar Así Falta yo creo que unos, ¿qué? 20 escalones yo creo Y bueno, pues miren Acá tenemos otra hermosa vista Otro cerro Miren Así que pues ya vamos a llegar Ahorita les Ahorita les grabo Bueno chicos, por fin llegamos Miren Aquí tenemos una vista hermosa también De hecho pues aquí se puede ver Todo el pueblo Aquí donde vivo Así que pues Dejen agarrar un poquito de aire Y sigamos Bueno chicos Pues ya Ya después de haber tomado Tantito aire La verdad Pues miren Este Como les dije Se ve todo el pueblo Aquí donde vivo Pues ya que Aparte de que es un pueblo Muy pequeño Estamos muy altos Así que pues se ve todo Bueno chicos Pues no ahí se recuerdan A qué hora empezamos Empezamos a las 5.56 Y pues miren Son las 6.28 Así que pues Más o menos Hicimos como unos Como una media hora Algo así Así que pues Este Sé que es mucho Este Poquito tiempo Pero pues como son Muchas escaleras Perdón Este Pues si Se hace un poco lejos Y bueno chicos Pues aparte Este De ese lado de allá No sé si acaso De ver Este Hay un correr de toros Que pues de hecho En este momento Va a haber unos Este A mí no me llama mucho La atención eso Pero pues a la gente Que sí Pues miren Ahí está Así que pues vamos a ver Qué cosas grabamos más Bueno chicos Pues como podrán haber notado Ahí está una cruz grande Este Por hecho Porque ahí se llama El cerro La Cruz Y bueno pues Este Creo en algunas ocasiones Pues vienen a dar misas aquí De hecho Aquí según yo Donde existe la gente Y bueno pues allá Donde da la misa el padre Según Así que pues vamos a ver Qué cosas más encontramos Bueno chicos Pues ya llevo un rato Explorando Y pues miren Lo que me acabo de encontrar Me encontré unos huesos La verdad No sé Este De qué sean Pero pues Este Está raro Está extraño Y bueno pues Miren toda la La hermosa vista Que tenemos Todavía Allá miren De hecho Este Subimos un poco más Ya no hay escalera Pero subimos así pues A pie normal Este Pero pues Subimos un poco más Bueno chicos Pues miren Este lugar Está demasiado grande Yo creo que pues Tengo que hacer Máximo un video De unas 20 horas Pues para explicarles Todo Así que pues Este Se necesita Como una segunda parte Pues para explicarles Todo Y bueno pues Y ahorita de regreso Les grabo Voy a estar un rato más Perdón Voy a estar aquí Un rato más Así que pues Este Ahorita ya que vayamos De regreso Les grabo Chicos Pues yo estoy aquí Como otra media hora 40 minutos Así que pues Aquí ha terminado el recorrido Así que pues Ahora sí Vamos a volver a bajar Bueno chicos Pues ya estamos aquí Otra vez a la mitad Pues ya estamos aquí Otra vez a los jueguitos Donde no sé Si recuerdan Ahorita donde Estábamos aquí Así que pues Nos falta la otra mitad Bueno chicas Pues ya hemos llegado aquí Este pues Ya estamos en los juegos Estos son nuestros juegos Pues ya que Los que les decía hace rato Están aquí Un poco más abajito Así que pues Voy a estar aquí Un poco de rato Este Tomando más aire Pues para seguir avanzando Ya casi llegamos Bueno chicos Pues ya Estuvimos aquí Unos juegos Ya estuvimos un rato Así que pues Ahora sí Vamos a bajar Y bueno chicos Pues ya estamos aquí De vuelta Aquí en el árbol De los capulines Así que pues Ya falta muy poco Y bueno chicos Pues ya hemos llegado aquí Otra vez Al inicio De las escaleras Así que pues Son las 7.6 Miren Así que pues Vamos a ir a la casa A terminar el video Bueno chicos Pues ya hemos llegado Aquí a la casa Este Por ahora Estoy un poco cansado Bueno Pero pues Hasta aquí Llega el video Espero que les guste Esta aventura No me suscribes Darle like Y compartirlo Para que mucha gente Lo vea Adiós Adiós Adiós